Más información www.mesmerism.com Más información www.más.org ¡Gracias! 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 Cuando paseaban al moro se miraban tan bonito comenzaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Fleques, billetes y pesos le sobraban las lejumpas el domingo en la mañana Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Andaba Trini Ramírez, también Chindo Valenzuela paseando ya los caballos Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos Por fin dieron el Santiago, el moro salió adelante con la intención de ganar ¡Gracias! 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 Aquí se acabaron dudas, ganó el Zaino de Agua Prieta, y perdió el Moro de Cumbas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!